Es la historia de Hortensia, la protagonista, que se le acaba de morir el padre a fin de año, justo el día de Año Nuevo la echan del trabajo y en la fiesta de la noche encuentra a su novio con su mejor amiga. Hortensia es una chica de unos 22 años más o menos que está pasando por una crisis total y a partir de eso genera una fobia con los electrodomésticos y todo. Entonces encuentra una carta de ella cuando era chiquita, que más o menos tendría 13 años cuando la escribió, que dice que para ser feliz tiene que conseguir un esposo o un novio rubio como su padre y diseñar el zapato más hermoso del mundo. Papá murió de un choque eléctrico hace unos días por un charco de agua. Qué macabro. ¿Vos no tenés el número de teléfono de algún colega de tu padre que pueda hacerlo? Me hace falta conocerte más. Bueno, elegí uno de los dos. No, a los dos. ¿Qué pasó con Bárbara? Me dejó. Te amo. Te vine a recuperar. Me interpreto a Marcos, que es el novio Hortensia en algún momento de la película. Es un chico tímido, un chico quizás con algunos problemas, sobre todo para relacionarse con las mujeres, que cuando conoce a Hortensia se enamora perdidamente de ella y tiene un poco como la idea de que Hortensia es la última posibilidad que tiene de ser feliz. Ismael es un chico que está trabajando y viviendo con su jefe, un veterinario muy extraño que además es cazador de animales y se encuentra con Hortensia después de mucho tiempo que habían ido al colegio y se enamora perdidamente. Y ahí empieza todo su viaje en pos de tratar de conquistarla, pero sin invadirla. A mí me interesa generar universos particulares, digamos. Esta es la función que me gusta del cine, digamos. Entrar en una sala y que me transporten, digamos, a algo que no sea lo cotidiano, pero que yo me pueda reconocer en algunos aspectos de las cosas que pasan en la pantalla, aunque haya mucho de fantasía y mucho de mezcla, digamos, como que la creatividad es mezclar cosas de distintos mundos y es eso lo que nos interesaba. ¡Gracias!